Florecillas del vergel Delicadas al nacer Nunca os venza el desaliento Ni en el viento ni al llover Aunque hay nubes y hace frío El sol brillará otra vez Y al mundo dulce sonrisas Con belleza mostraréis Que llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy Muchas pruebas a mi puerta yo tendré Al luchar seremos fuertes Florecillas del vergel Si las nubes se oscurecen Y soplando el viento está Aunque vengan los problemas El Señor contigo está Y así lo creemos He aprendido el secreto Que las flores saben ya Que si nunca, nunca llueve ¿Qué sucederá entonces? Nunca, nunca creceréis Que llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy Muchas pruebas a mi puerta yo tendré Que llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy Al luchar seremos fuertes Florecillas del vergel Es el amor de mi Dios Es el amor de mi Dios, bella flor La que hace que pueda sonreír En la vida hay que sufrir Luego en Dios feliz serás Que si nunca, nunca llueve Pues nunca, nunca Nunca, nunca Creceré 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 Amén